¡Aplausos! Rita, Paula y Aldana Aplausos ¡Aplausos! ...y reconocimiento en nombre de todo el grupo de misión obviamente el Intendente no ha podido estar presente por un tema de agenda pero arruscar un saludo a todas y a todos Felicitaciones a estas dos personas a todos ustedes Gracias por ver el video ¡Aplausos! Emociones verdades, cantidades de situaciones que se han dado y que hemos compartido con todos ustedes. Bueno, y este evento entonces, Mujeres Tacadas 2016, para finalizar este simple homenaje de distintos artistas locales, les regalarán algo de lo que saben hacer. Vamos a disfrutar ahora del arte.